Rarik Big Word Ups NGL El baúl de los recuerdos 718 De mi piezo bella flor Que en esta triste vida Tú eres todo mi valor Ya no quiero ser tu amigo No quiero verte escondida Yo no quiero atormentarme Yo quiero vivir con miedo Yo quiero vivir tranquilo Pero sé que ya no puedo Sé que es muy difícil Sepultar esos recuerdos Y fingir vivir contento Liego tinta en el cuaderno Vengo frente a ser presente Y cantarle al recuerdo En la paz de ese baúl Si encuentraste en silencio No podemos ser novios No sabes cuánto lo lamento Es que no quiero saludarte Con un beso en la mejilla Quiero verte esos ojos Tan hermosos y perfectos Robaste mi corazón Robaste mi corazón Y casi toda mi atención Robaste mi pensamiento Sé que pronto volverás Tú no me puedes amar Te agradezco esos momentos De cernura y de lealtad Y esos pensamientos Llenos de sinceridad Quiero tenerte a mi lado Yo daría todo Para obtener la atención De tu corazón Seguridad Es que ya ni hablar podemos Nos miramos como extraños Y ahora me doy cuenta Que perdimos el amor Con el paso de los años Ok Qué triste saber Que has cambiado Que ella no era la misma De la que me enamoré Sí Y yo Solo me encuentro suspirando Suspirando Por aquel amor Por aquel amor Los momentos han quedado Aquellos momentos En el baúl de los recuerdos Ahí se quedaron Encerrado en mis recuerdos Entre lágrimas y tiempo En la libreta escribiendo El micrófono consuela Cada llanto por soltar Y que he soltado Solo trato Que no me afecte el tiempo Y el momento Los bellos ratos rotos Han quedado Aquellos lindos y malos recuerdos En el baúl guardados En mi corazón impregnado Recordando besos y caricias Que aquella mujer Me había regalado Chica Te encontré en mis sueños Hasta en mis defectos Pero todos esos ratos Te los agradezco Atentamente un loco Corazón que tanto te quiso Que una historia se inventó Y falsas ilusiones se hizo Aún tengo bien grabadas Tus frases Que en algún momento Me dedicaste Aquellas palabras Y tu rostro Que pudo inspirarme Solo Tú y yo sufrimos Los ratos que pasamos Y sé que al igual que yo En aquel baúl En aquel baúl lo has guardado Y yo solo me encuentro suspirando Suspirando Por aquel amor Por aquel amor Los momentos Los han quedado Los han quedado Aquellos momentos Te pensaré en tu recuerdo Fue un placer Que me alienta Que me alienta a despertarme Los ratos compartidos Gracias por la historia Y por todas esas cosas Que me dieron alegría Hasta nunca más Mi niña Nos vemos en otra vida Nuestra vida